Muy preocupante, es uno de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Otro de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy es a 32 años de la detención seguida de asesinato de Walter Bulacio, la violencia institucional, la violencia de parte de las fuerzas de seguridad. Para hablar de eso, estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, que es una de las fundadoras de la Correpi. La Correpi, todos los años, desde el 83, realiza informes sobre la violencia institucional. Así que me gustaría preguntarte y saludarte María del Carmen, acá Lucía Nogara te saluda y está Juan Martín Ramos Padilla también. ¿Cómo es la situación a 32 años de la detención y el fallecimiento de Walter? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Sí, efectivamente, hoy se cumplen 32 años de esa detención que continuó, como bien señalabas, con la tortura y muerte de Walter, de 17 años, en la comisaría 35 de la Policía Federal, y en septiembre de este año se van a cumplir 20 años, el 18 de septiembre para ser más exacta, de aquel fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta causa, que ordenó al Estado argentino terminar con todas las facultades para detener personas arbitrariamente que tienen nuestra fuerza de seguridad en todo el país, a través tanto de prácticas normadas, como la averiguación de antecedentes, las detenciones para identificar o los arrestos preventivos en materia contravencional, y las no normadas, pero toleradas, como las racias, o las detenciones al voleo en movilizaciones y manifestaciones. Y son 20 años de esa sentencia que está sin cumplir en este punto central, y mientras tanto seguimos denunciando muertes en comisarías, que la mayoría de las veces corresponde a personas que no estaban detenidas por orden de un juez o un fiscal, o porque estaban acusadas de la comisión de un delito, sino por alguna de estas facultades completamente discrecionales de las fuerzas de seguridad. Pensemos en Dayana Abregú, en Fátima Barrios, en Florencia Magalí Morales, detenidos por contravenciones, o en Fabián Gallardo o Alejandro Martínez, detenidos por averiguación de antecedentes, y muertos en estos últimos 24 meses en comisarías. Sí, y cifras, según decía el informe que hicieron hasta diciembre del 2022, que están en alza, ¿no?, que no han bajado. Bueno, justamente estamos sacudidos y sacudidas por las noticias de Lomas de Mirador, con la muerte de Mauricio Castillo, si bien en este caso la detención habría sido por una acusación, por un delito, lo cierto es que apenas horas después de ser detenido aparece muerto en un calabozo, más allá de la causa de la muerte que eso está investigándose, el solo hecho de morir bajo custodia ya implica la responsabilidad estatal. Esto es algo que no tiene ningún tipo de discusión ni teórica, ni jurídica, ni de simple lógica. Si se produce la muerte cuando estás bajo el poder de hecho y de derecho del aparato estatal, la responsabilidad es del Estado. El año pasado hubo 37 muertes en comisarías en todo el país, por supuesto muchísimas más en cárceles, pero allí juegan otros factores, ¿no?, el altísimo índice de carcelación, el hacinamiento a la superpoblación, que por supuesto incrementan la violencia intramuros. Pero en materia de comisaría esto es clave y por eso Bulacio sigue teniendo vigencia hoy, porque venimos reclamando en este momento exactamente lo mismo que denunciábamos hace 32 años. Claro. ¿Qué tal María del Carmen? Juan Martín te saluda. ¿Qué decís? Bien, varias cosas que quisiera preguntarte un poco mirando al futuro cercano, ¿no? En primer lugar quisiera preguntarte, bueno, tu opinión acerca de algo que ya pareciera ser un hecho y que tiene que ver en la Ciudad de Buenos Aires con que el Ministro de Seguridad confirmó que en junio o julio los policías van a tener operativas las TASER en la ciudad. ¿Qué mirada tenés al respecto? Y preguntarte si por parte del discurso político en general, ¿no?, ¿considerás que hay una derechización que tiende a darle más atribuciones y más discrecionalidad a las fuerzas de seguridad al momento de hacer uso de la fuerza? Mirá, vamos por partes. Primero, las TASER. Una herramienta que sirve para producir una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona se llama picana y no hay absolutamente ninguna discusión que dar a partir de esa afirmación. Yo no tengo por qué estar eligiendo entre que me pongan un tiro o me den una descarga eléctrica. No queremos ninguna de las dos cosas. Darle este tipo de herramientas de tortura a nuestras fuerzas de seguridad y en particular a la policía de la ciudad que con apenas seis años de existencia ya tiene una letalidad igual o superior si hacemos proporción con la cantidad de efectivos con los que cuenta la policía de la RETA con la maldita policía bonaerense. Y mirá que tenés que tener mucha vocación represiva para superar a la bonaerense en apenas seis años cuando los pata negra tienen dos siglos de acumulación de know-how represor. Entonces, en el tema de las TASER vamos a estar siempre absoluta y totalmente en contra. Lo vamos a seguir denunciando como lo hemos denunciado en los últimos 20 años porque recordemos, Juan Martín, que este no es un debate novedoso. Claro, pero a mí lo que me pone mal y hasta en algún punto me hace sentir estafado, yo recuerdo haber tenido conversaciones con vos sobre el tema de las TASER cuando el presidente de la nación era Mauricio Macri y desde el campo popular, digo, tanto desde el peronismo, desde la izquierda, desde toda la oposición en su sentido amplio, por supuesto por parte de los organismos de derechos humanos, había un fuerte repudio hacia eso. A mí lo que me llama la atención también es encontrarme con que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación hoy se esté avanzando en esta línea. Ahí es donde uno dice, che, rompiste un contrato. Claro, lo que pasa es que ahí hay que ir un poquito... No, 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 no. Evidentemente las cosas funcionan de una forma cuando sos oposición y de otra forma cuando estás administrando el aparato represivo estatal. Porque justamente Aníbal Fernández, pongamos nombre y apellido, porque además se trata de la misma persona, también promovió el uso de las TASER cuando era ministro en la gestión de los primeros dos gobiernos kirchneristas y de hecho, basta hacer una búsqueda en Google, nadie resiste un archivo, para encontrar notas del año 2009 o 2010 o 2011, justamente donde denunciábamos que grupos federales utilizaban las TASER o grupos de otras fuerzas, incluso provinciales, como es el caso de una fuerza municipal que se creó en el momento de las grandes protestas petroleras en el norte de la provincia de Santa Cruz, en la localidad de Las Heras, y el intendente compró TASER para la policía municipal. Entonces, el tema con las TASER, insisto, es recurrente, hace 20 años que lo venimos discutiendo. Y lo que decimos desde Correpi es bien sencillo. A mí no me hace falta entrar en el terreno de su letalidad, de argumentar que no hay armas no letales, que a Fuentealba lo mató un cartucho de gas lacrimógeno, que tenemos muertes el 19 y 20 de diciembre por posta de goma a poca distancia, y que también, por supuesto, una posta de goma te puede volar un ojo como sucedió con cinco compañeros en la represión macrista y la retista en la ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2017, cuando la infame reforma previsional. No hace falta entrar a buscar los archivos de los organismos norteamericanos que te acreditan un millar de muertes por TASER en los últimos 20 años, incluso hace pocos meses. Hubo dos casos en Estados Unidos, uno que fue bastante sonado porque era un joven afroamericano sano que además era primo de una de las referentas de Black Lives Matter y entonces tuvo bastante visibilidad que recibió una descarga de TASER y cayó muerto y no tenía marca paso, no estaba embarazado, no tomaba medicación antipsicótica ni ninguna de las contraindicaciones que además te imaginas que el policía no te va a pedir la historia clínica antes de pegarte el corchazo. Entonces, TASER no. Y esto vale para todos, no solamente para el caso de la policía de la ciudad, aunque sí ahí señalamos, cuidado, que es todavía más peligroso por el formato y por el tipo de manejo político que recibe esta policía de parte de su conducción. Y se había en un momento, ahora me acuerdo que lo pidió también el secretario de Derechos Humanos que se tratara el proyecto de ley contra la violencia institucional. ¿A vos te parece que con este proyecto se puede llegar a revertir estas cifras que vemos todos los años que están en alza hace un montón de tiempo, teniendo en cuenta que es un accionar que la policía, como decías vos, lo tiene muy enraizado? Sí, lo que pasa es que allí hay dos cuestiones. Por un lado, una cuestión más de marco teórico que tiene que ver con esto de que hablar de represión estatal o si querés llamarlo violencia institucional porque suena más amable, nos da igual, es un problema de la policía que lo tiene enraizado y que arrastra cosas de la dictadura y qué sé yo. Por lo pronto, eso no explica todo porque entonces, ¿por qué había gatillo fácil en la década del 50 o 60 cuando Rodolfo Walsh escribía la secta de la picana y la secta del gatillo alegre? ¿No es cierto? No es que estaba haciendo futurología, hablaba de las cosas que pasaban cotidianamente en esos años en que yo estaba apenas empezando a nacer. Así que mira los años que hace. En segundo lugar, más allá de señalar, como siempre lo hacemos, que acá el problema policial no es un problema policial porque no se autogobiernan, no autodefinen su política y lo que decíamos recién de la policía de la ciudad es una buena prueba porque precisamente es una policía con todas estas características tan diferenciales que cualquiera que tenga que padecer, vivir o transitar la ciudad de Buenos Aires lo conoce a partir de que fue construida y dirigida en toda su extensión por esta misma fuerza política que hace de la represión su caballito de batalla incluso en materia electoral. Pero además de eso, estos proyectos de ley y hablo en plural porque por lo menos hubo dos de los que nosotros tomamos conocimiento, uno en el Congreso de la Nación y otro en la legislatura de la ciudad. Muy similares, ambos originados en el mismo sector de legisladores y diputados o diputadas del Frente de Todos que por supuesto los leímos, los analizamos, le hicimos llegar a sus autoras, concretamente la diputada Penaca, si no me equivoco era una de ellas, les hicimos llegar algunas observaciones porque había algunas cuestiones que estaban o repitiendo lo que ya existía y en la práctica no tiene efectividad, con lo cual el problema no es que la ley o la norma exista sino cómo la implementamos y en otros casos directamente se estaban omitiendo cuestiones muy importantes como por ejemplo algo que reduciría en más de la mitad el gatillo fácil, la prohibición del arma reglamentaria fuera de servicio. Ningún médico sale a la calle con el bisturí que usó para operar y anda por la vida operando gente cuando no está cumpliendo sus tareas como si estuviese en el quirófano sin ningún tipo de condiciones para hacerlo. Sin embargo, policías, gendarmes, prefectos, toda la fuerza de seguridad van al supermercado, van a cenar con la familia con todo el derecho del mundo a tomarse una botella de vino o a tomar unas cervezas después de un partido de fútbol con sus amigos y tienen la reglamentaria en la cintura y tienen la potestad de usarla y ahí es donde nos encontramos con que datos del Ministerio de Seguridad de la Nación provistos en su momento por Sabina Frédéric cuando relanzó el programa de control de armas de fuego de fuerzas de seguridad federales allá por en los primeros meses de 2020 el 66% de los casos de gatillo fácil ocurren con el funcionario fuera de servicio pero con el arma reglamentaria y agregamos desde Correpi el 95% de los femicidios protagonizados por miembros de fuerzas de seguridad también ocurren obviamente fuera de servicio pero con el arma reglamentaria entonces es una medida que lo único que requiere es una resolución ministerial ni siquiera una ley es una resolución ministerial y que tendría una eficacia inmediata como lo prueba el hecho de que en marzo de 2020 una semanita antes de la irrupción de la pandemia la última medida auspiciosa que tomó Sabina Frédéric siendo Ministra de Seguridad de la Nación fue esta resolución prohibir el arma reglamentaria fuera de servicio a la policía de seguridad aeroportuaria naturalmente la fuerza menos numerosa y que no cumple tareas en la calle sino dentro de aeropuertos y aeródromos con lo cual lo que ella dispuso fue que al terminar el turno los tipos tienen que dejar la chapa y la pistola en el locker del aeropuerto y salen a la calle igual que vos o yo con el celular el llavero la billetera desde esa fecha hasta hoy no tenemos un solo caso de gatillo fácil de la PSA claro y tampoco hay una pila de policías de seguridad aeroportuarios asesinados porque los reconocieron que eran policías y los mataron y no se pudieron defender porque ese es el cuento que te meten ninguna de las dos cosas pasó clarísimo tengo la última bueno que un poco la algo te planteaba hace un rato y quedó ahí en el tintero a mí lo que me llama la atención es que veo una un discurso político tendiente a una mayor violencia y una permeabilidad en la sociedad es decir sale Jorge Macri a plantear bueno a ver listo que las mujeres anden con picanas por la calle crece en alguno crece la imagen de Patricia Bullrich que cada vez que ha habido un caso de un homicidio llevado adelante por fuerzas de seguridad ella sale a felicitar a respaldar a bancar y pareciera ser que esto es bien visto cada vez por mayores sectores de la sociedad de este tipo de propuestas bueno ni hablar de todo lo que propone Javier Milei entonces digo qué está pasando primero preguntarte si coincidís con el diagnóstico y segundo en caso de que sea así por qué está pasando esto por qué estamos viviendo en una sociedad que pareciera ser más cercana a las prácticas violentas y a este tipo de prácticas por parte de las fuerzas de seguridad que ven con buenos ojos estas ideas mira tanto lo vemos que justamente es el eje central de la nota editorial que acompaña la presentación del archivo de la actualización del archivo y el informe anual que presentamos el 17 de marzo en Plaza de Mayo y al que pueden acceder en nuestra página web correpi.org el avance de la derecha es evidentemente algo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional muy particularmente regional también sobre eso podríamos hablar unas cuantas horas pero no hace falta porque el cuadro lo acabas de describir perfectamente y por eso en las conclusiones que sacamos a partir de los datos del archivo lo que decimos es señores a ver lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires es lo que queremos para todo el país esa es nuestra principal preocupación porque vos fíjate que con dos o tres medidas nada revolucionarias apenitas si razonables como por ejemplo lo que mencionaba antes de la prohibición del arma reglamentaria de la PSA o antes que eso en diciembre de 2019 la derogación justamente de esos protocolos Bullrich de los que tantas veces hablamos en 2018 en 2019 que habilitaban a las fuerzas de seguridad federales a disparar en cualquier circunstancia por la espalda contra personas desarmadas etcétera que les regaló Bullrich para legitimar todavía más la práctica avalada por ella del gatillo fácil solo con derogarlas disminuyó la incidencia de las fuerzas federales en los casos de gatillo fácil el informe que presentamos en marzo demuestra claramente que en estos tres años después de la derogación de los protocolos Bullrich bajó la cantidad de casos de gatillo fácil porque bajó respecto de las fuerzas federales porque provinciales y de la ciudad se mantienen o han aumentado pero disminuyó la incidencia de gendarmes de prefectos de lo que queda residual de policía federal e incluso en el caso puntual de PSA ningún caso en los últimos tres años entonces quiere decir que cuando hay una conducción política que pone un límite las cosas se modifican por eso insistimos en pensemos antes de meter el votito en la urna a quienes estamos votando insisto queremos para todo el país lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires clarísimo y bueno terminamos si te parece la conversación con esta pregunta María del Carmen Verdú te agradecemos muchísimo por esta conversación con Radio Caput no al contrario gracias a ustedes abrazo Lucía clarísima María del Carmen que hoy es un tema estuvimos también en madrugadas hablando sobre el caso ovuláceo